Bien, y continuamos con la revisión informativa de esta jornada. En abril de 2015 fue formalizado y constituido oficialmente el directorio de la Corporación Municipal del Deporte de nuestra ciudad. A casi dos años ya de su conformación queremos establecer una suerte de balance del periodo y por supuesto conocer los nuevos desafíos junto a su director ejecutivo, don Luis Villaseca Soto. Luis, muy buenas noches, bienvenido. Mario, muchas gracias. La verdad que es un gusto estar aquí para poder conversar respecto de esto que nos gusta a todos que es el deporte de nuestra comuna. Amigo mío, cuéntenos, ¿en qué pará está la Corporación Municipal del Deporte ahora? Bueno, la corporación después de los primeros meses de trabajo realizando un diagnóstico del estado de situación del deporte de nuestra comuna está proyectando ya soluciones, propuestas concretas para poder intensificar la actividad física en nuestra comuna. Hemos hecho medición a través de encuestas por distintas vías de cuál es la situación, ¿no es cierto?, en la que se encuentra el deporte de nuestra comuna, cuáles son los intereses, las disciplinas que le interesan a los ciudadanos de nuestra comuna. Y por lo tanto hemos desarrollado todo un trabajo de levantamiento de información que a partir de este 2017 ya se pone en ejecución. A través de distintas alternativas y la concreción de distintas líneas de trabajo que hemos diseñado con el equipo de la corporación para poder ofrecer finalmente a la comunidad una oferta deportiva clara, concisa, que sea atingente a sus necesidades y también a sus requerimientos. Todo esto que tú nos describes, toda esta definición de alineamiento deportivo para la ciudad y para las personas que practican deporte en términos generales, evidentemente requieren financiamiento. ¿Cómo se financia la Corporación del Deporte? Bueno, la Corporación del Deporte, como cualquier otra corporación municipal, en principio tiene una línea de financiamiento a través de la municipalidad y en una subvención que se nos entrega para efectos de generar nuestra planificación. Y de allí también, bueno, la gestión. La gestión en el ámbito deportivo es muy importante. Nosotros también nos hemos enfocado en atraer recursos para nuestra comuna, para la corporación y también las demás organizaciones deportivas. Por lo tanto, hemos desarrollado un trabajo bien importante con las organizaciones deportivas para darle herramientas para conquistar los fondos concursables que, digamos, ofrece el Estado de Chile a través del IND, del gobierno regional. En esa misma tarea nos hemos visto nosotros involucrados y hemos tenido gratas sorpresas, gratas noticias de ya ver por lo menos todos nuestros proyectos postulados a la línea de financiamiento de donaciones del IND. Hace dos días nos han notificado que han sido todos aprobados, así que en buena hora nuestra comuna está pudiendo concretar, traer esos recursos hacia Calama y concretarlos ahí. Y poniéndolo en perspectiva, la situación actual que se adjudicaron todos estos proyectos, comparado con el periodo anterior, ¿cómo anda? No, la verdad que las diferencias son absolutamente diametrales. Sin más, el año pasado nosotros como comuna tenemos asignado dentro de la cuota regional una cuota comunal a la que debemos postular que, digamos, está allí para actividades deportivas de distintas índoles, distintas disciplinas y lamentablemente no hemos sido capaces en los ejercicios anteriores ni siquiera de conquistar el 50% de la cuota comunal asignada. ¿Eso, periodos anteriores? Periodos anteriores, efectivamente. Lo que pretendemos hoy por hoy, y bajo ese alineamiento también hemos trabajado, el alineamiento del alcalde Daniel Augusto, es que salgamos las corporaciones a conquistar esos recursos, de que demos también las herramientas necesarias para que las organizaciones deportivas locales lo hagan, que también es un tema que con anterioridad y en razón del diagnóstico que recién comentábamos, evidentemente no se cumplía, las organizaciones no tenían esas herramientas, esa capacitación para lograrlo, y ¿por qué no? Hablando de financiamiento, nos tenemos que dirigir al Estado, pero también está la empresa privada a la que hay que estimular, ¿no es cierto?, para que financie también estas actividades, para que instale el concepto de responsabilidad social empresarial, su línea de crear valor juntos con la comunidad y presentarse como vecinos sustentables dentro de nuestra comuna para la concreción de este tipo de proyectos. Ahora, ¿cuánto, cómo decirlo, cuánto cuesta mantener la Corporación Municipal de Deporte, cuánto cuesta mantener la función, el costo operacional de ustedes, cuánto es? La verdad que nosotros, en un principio, bajo una propuesta de una planificación intensa, de enero a diciembre, hicimos un presupuesto que oscilaba en los 740 millones de pesos. ¿Pero cuánto de eso tienen en realidad? Se aprobó por parte, digamos, del Consejo Municipal la mitad, el 50%. Y la verdad que ese 50% tiene, digamos, algunas necesidades de revisión, básicamente porque los escenarios son súper dinámicos. El escenario actual de nuestra comuna y en general del país, evidentemente, nos llama a la austeridad, nos llama a, ojalá, a explorar la máxima eficiencia en nuestra operación. Y por lo tanto, hoy por hoy, lo que estamos, digamos, escatimando precisamente es la contratación de más personal. Estamos tratando de generar a través de los proyectos la contratación de monitores y de profesores. Por lo tanto, la operatividad de la Corporación Municipal en este momento no supera los 200 millones, tanto en el índice, digamos, de personal, de operación y el de inversión. Nosotros, eso es lo que tenemos proyectado, digamos, solicitar. Tenemos que solicitar el presupuesto que fue aprobado. Pero sobre la base de la realidad que se está dando en la comuna, nosotros queremos también generar esta solicitud sobre la base de una realidad que es la que todos vivimos. Muy brevemente, y en comparación con el periodo anterior, porque ahora ya sabemos cuánto dinero tienen para este periodo, o cuánto está proyectado, pero para el año pasado, ¿cómo funcionaban? El año pasado, perdón. Las diferencias son bastante importantes, dado que el periodo del 2016, el presupuesto asignado para la primera operación de la Corporación fueron simplemente 60 millones de pesos, casi gestual, absolutamente. Pero eso suponía también los primeros pasos de esta organización. Hoy día en el Consejo Municipal, un concejal nos decía, bueno, efectivamente la Corporación está dando sus primeros pasos, pero ya sabe caminar. Y evidentemente hemos sido conscientes de eso, y prueba de ello esta cantidad de proyectos aprobados. Hoy por hoy manejamos esta suma de 368 millones de infracción como presupuesto asignado por el Consejo Municipal. Nosotros vamos a salir a pedir esa subvención, pero también entendemos que todas estas necesidades también tienen que suplirse, complementarse fondos públicos, fondos privados. Bueno, ahora dejemos un poco las comparaciones, los paralelos de lo que es la situación actual de la Corporación y cómo era en comparación al periodo anterior. Muy brevemente, porque nos queda un minuto solamente de programa, ¿qué es lo que se viene de manera o de forma más inmediata para la Corporación Municipal de Deporte? Lo que nosotros queremos instalar y lo debemos instalar en el Consejo Municipal es la aprobación de la Política Comunal de Deporte, el Plan de Desarrollo Deportivo Comunal, un levantamiento de información que diagnostica la situación del deporte en Calama y que genera también propuestas, proyecciones, soluciones, que yo creo que es una política, además, que se pretende una vigencia de por lo menos cuatro años. Por lo tanto, generar la discusión en el seno del Consejo Municipal respecto de hacia dónde tenemos que ir como comuna en el ámbito del deporte es lo que nos interesa a nosotros. Tenemos una nota preparada para más adelante, en unos minutos más. Chama Reis, viene este fin de semana. Cuéntanos, pero muy brevemente, por favor, ¿de qué se trata? La Chama Reis, una carrera... ¿Por qué es solo para valiente? ¿Qué es lo que decíamos en el honor? La Chama Reis es una carrera con obstáculos. Algunos de esos obstáculos son más o menos complicados, pero la verdad es que es una carrera para el que se atreve. Es un desafío nuevo, innovador, parte de la línea que venimos trabajando, una carrera inédita en nuestra comuna, y por lo tanto va a poner nuestra exigencia al límite. Algunas de esas pruebas son bastante, digamos, importantes, otras no. En general, el ámbito de la recreación también está presente en esa prueba, así que, nada, invitar a toda la comunidad que se sume, no es una actividad demasiado exigente. Le hemos dado ese cariz, básicamente, porque hay obstáculos que son desconocidos en las pruebas anteriores. En este caso, no es salir y simplemente correr, se van a encontrar con sorpresas, pero la verdad es que tampoco se trata de una actividad de otro mundo. Por lo mismo, toda la familia aloína está totalmente invitada. Bueno, vamos a ver en detalle el regreso de nuestra última pausa comercial, no de esta. Así que, don Luis Villaseca Soto, director ejecutivo de la Corporación Municipal del Deporte, muchas gracias por tu tiempo de venir a compartir con nosotros. Mario, muchas gracias y un saludo para todos en su casa. Síganos en la Corporación Municipal del Deporte. Que estén muy bien, buenas noches. Muchas gracias. Y a usted, amigo de Televidente, le invitamos a una pausa comercial y continuamos revisando más informaciones aquí en Calama Noticias.